¡Suscríbete al canal! ¡Sensual cumbia! ¡Suscríbete al canal! Sabes lo que tú me haces sentir Sabes lo que significas para mí De verte yo a los ojos descubrí Que no quería perderte Que no quería alejarme de ti ¿Qué pasó? Solo lo sé De ti me enamoré Y de tus besos en mi cuerpo Que me hacen enloquecer Ay, amor, amor ¿Cuánto te quiero yo? Ay, amor, amor Está loco mi corazón Ay, amor, amor Que en ti no quiero vivir Estando separado Ni un segundo más de ti Ay, amor, amor Cumbialo ¿Quién es el sonido comparado? Bailando ¿A qué mereces? ¡Cumbialo! ¡Suscríbete al canal! ¡Órale! 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 ¡Órale!